El Partido Comunista plantea la Asamblea Nacional Constituyente. Dos planteamientos, muy precisos. Disolución de la Asamblea Nacional en desacato de inmediato y convocatoria de elecciones. Primer planteamiento. Segundo planteamiento. Reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que garantice la representación proporcional y la igualdad de participación de las organizaciones con financiamiento del Estado en los procesos electorales. El 13º Pleno del Partido Comunista de Venezuela acordó ratificar el planteamiento que viene realizando el partido de disolución de la Asamblea Nacional en desacato. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional en desacato se ha convertido desde hace años y la no disolución a tiempo es parte de la situación que estamos viviendo hoy por no adoptar oportunamente medidas que profundicen las transformaciones y que golpeen a los enemigos de la patria. Bueno, esa Asamblea desde hace muchos años, repetimos, se ha convertido en instrumento de la conspiración, en instrumento de la sedición, en instrumento para la agresión imperialista y de la ultraderecha mundial contra nuestro pueblo. Hoy es más evidente. Si alguien tenía dudas al respecto, hoy, con la actuación de este instrumento al servicio del gran capital transnacional imperialista, este autoproclamado presidente de la República Bolivariana de Venezuela, este títere del imperialismo, Guaidó, queda más claro, queda sin máscara la Asamblea Nacional en desacato como instrumento al servicio de la agresión imperialista en contra del pueblo venezolano. Bueno, el decimotercer pleno se pronuncia por ratificar la demanda que el Partido Comunista viene realizando desde hace meses de disolución inmediata por la Asamblea Nacional constituyente de esta Asamblea Nacional en desacato y convocatoria de nuevas elecciones a la Asamblea Nacional para relegitimar este poder público que hoy ha sido colocado por la derecha proimperialista al servicio de la agresión en contra del pueblo venezolano. Ahora bien, a la vez le planteamos a la Asamblea Nacional constituyente la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales para rescatar dos principios fundamentales. Uno, el de la representación proporcional. Es necesario que la Ley Orgánica de Procesos Electorales establezca con claridad este principio que garantice que las distintas corrientes filosóficas, ideológicas y las distintas expresiones de los sectores sociales, de las clases y capas sociales tengan presencia en la Asamblea Nacional. Una nueva Asamblea Nacional que prese la pluralidad patriótica de nuestro pueblo y que sirva de instrumento para derrotar, junto a la Asamblea Nacional constituyente, junto a nuestro pueblo, junto a su fuerza armada, junto a su milicia, que debe ser armada, junto al conjunto de las fuerzas patrióticas, populares, democráticas y revolucionarias, la defensa de la integridad de nuestra patria, la defensa de su soberanía, la defensa de su independencia, la defensa de su autodeterminación, creando las condiciones para su desarrollo soberano e independiente. Y en segundo lugar, que también la reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales garantiza igualdad de participación de todas las organizaciones políticas en el proceso electoral de renovación de la Asamblea Nacional. Lo que significa que el Estado venezolano, y no los particulares, no los capitalistas, no los mafiosos, asuma la garantía del costo de los procesos electorales en el que participan las organizaciones políticas.